Amigos de ACTA Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Hoy estamos en otra review de una nueva actualización del ya conocido en este canal JDPatch. Vamos a mirar un poquito la nueva actualización y bueno, comentarles cómo pueden hacer para ustedes adquirirla, conseguirla. Bueno, ahora sí estamos dentro del JDPatch de la nueva versión de este juego, donde tenemos un menú ya en el menú, tenemos jugadores distintos, cambiados en lo que es este nuevo menú, de la que fue la versión que sacaron hace poquitito, lo tenemos a Julián Álvarez, lo tenemos a Mbappé, lo tenemos a... ¿Este es Matantuno o el de Ablito Echeverry? El de Ablito Echeverry es este, ¿no? Estoy medio gaga, gente, acá, ¿eh? Perdón. Lo tenemos a Jorginho, lo tenemos a Hendrick, lo tenemos a Javi Simons, por acá Kevin De Bruyne, Jude Bellingham, Darwin Núñez, James Rodríguez o James Rodríguez, el bicho, Ronaldo CR7, Harry Kane, Nkunku, no, Nkunku, no, ¿qué estoy diciendo? Siempre digo Nkunku, este, no me puedo acordar nunca el apellido de este tipo que hizo tres goles en la final, siempre me lo olvido, siempre me olvido el apellido, sé quién es, pero el apellido se me borra de mi cabeza, pero bueno, lo conozco. Lamine Yamal, yo siempre digo mal el apellido de este muchacho, estoy acostumbrado a hacerlo meme, o sea, a hacer el meme de que es al revés, Yamine Lamal, digo yo algo así, y tanto lo hice y tanto juego que ahora lo pronuncio mal, pero bueno, Lamine Yamal, creo que es, si no me equivoco. Bueno, y otra vez James Rodríguez. Vamos a entrar a la sección editar, que es quizás a la que a todos les va a interesar más de ver, que es, bueno, ver un poquito las ligas. No voy a entrar a ver todo extremadamente en detalle, porque quizás haga un stream en estos días haciendo una review detallada de esta nueva actualización, pero vamos a mirar medio por arriba, yo creo que vamos a ir directamente a la liga argentina, pero antes pasar por equipos que se me vayan ocurriendo con nuevos refuerzos o donde estén argentinos. Bueno, por ejemplo, en el Leicester tenemos a Facu Buonanote, que la está rompiendo toda en el Leicester, acá lo tenemos a Facu, que la está rompiendo absolutamente toda en el Leicester, y bueno, lo tenemos con una gran face, muy buena calidad de face en el Leicester City. Si vamos al Atlético de Madrid, quería mostrarles Giuliano Simeone. Más que nada voy a mostrarles algunos cambios que se me van cruzando en la cabeza ahora en este momento, mientras estoy grabando, de jugadores que yo les mostré, o equipos que buscamos en el parche anterior, en la versión anterior, que habíamos encontrado que no estaban los jugadores o algo por el estilo, y uno de ellos era Giuliano Simeone, que sí estaba, pero si no me equivoco, tenía test negra de piel, era mucho más oscuro, que es Giuliano Simeone, o sea, estaba pelado, estaba sin pelo, o sea, estaba nada que ver, y los chicos acá ya le metieron su face, que está muy buena la verdad, muy buena calidad, en el equipo de su papá, del Cholo Simeone. Bueno, vamos a ir directamente a la Liga Argentina, yo sé que a todo el mundo encuentra un gran porcentaje lo que más le interesa es la Liga Argentina, no voy a pasar detalladamente equipo por equipo, porque vuelvo a decir, la idea de este video no es hacer un video largo, no es hacer un video tampoco que se extienda mucho, porque no los quiero aburrir, aunque sé que ustedes se entretienen con esto, pero la idea de mostrar en detalle los equipos va a ser en un directo que quizás haga. Todavía no está 100% confirmado, pero bueno, si no, no lo haré, pero no voy a ponerme a hacer un video de 20, 25 minutos mostrando detalladamente equipo por equipo. Me gustaría hacer un stream y hacerlo a pedido. Pero bueno, vamos a mirar Boca River, vamos a mirar los grandes, Boca River lo vamos a dejar para el último, pero vamos a mirar, vamos a ir de arriba hacia abajo con los grandes. Vamos a ir con estudiantes, no lo voy a mirar, vuelvo a decir, a todos detallados, pero voy pasando medio rapidito para que ustedes puedan ver detenidamente lo que es el conjunto de estudiantes de La Plata, con, bueno, acá tenemos al Rosito Ascacíbar, por ejemplo, lo tenemos a Mancilla en el arco, lo tenemos a Lolo, bueno, y todo el plantel detallado, que obviamente, como digo, pausan el video y pueden mirar tranquilamente todo el plantel. Vamos a mirar Independiente, ¿sí? Que tenemos, que creo que no cambió mucho de lo que fue la versión anterior, porque incluso Independiente no cambió mucho y creo que estaba bastante actualizado el conjunto del rojo de Avellaneda, así que, bueno, acá lo tienen. No sé, por ejemplo, vamos a mirar a Ábalos, que tiene Face. Hay algunos jugadores, hay varios jugadores que tienen Face en estos equipos. Acá lo tenemos a Montiel, que también tiene incluso tatuaje, está, la verdad, que muy bueno. Y, bueno, a ver, hay cositas. Yo voy a aprovechar para, mientras les voy mostrando, hacer una aclaración. Noto mucho que a veces la gente se queja o pide no, que esto, que falta lo otro, que este jugador tiene un número que no tiene. A ver, gente, primero que esto se hace es trabajo que no se cobra, primero que nada, y como dice el dicho, a caballo regalado no se le mira los dientes, como es el famoso dicho. Entonces, partiendo de ahí, no nos podemos quejar por algo que no nos están cobrando. Yo siempre digo lo mismo, si nos cobrarían, quizás es distinta la historia, porque vos estás pagando por un servicio y ese servicio es malo, regular, o no es lo que vos esperás, o notás que hay cosas que podrían estar mejor porque vos estás pagando. Pero en este caso, todo es contenido gratuito, que los chicos, no lo digo solamente por J de Patch, lo hablo en parches en general, que todo el mundo realiza parches de distintos juegos y lo hacen todo a pulmón y gratis. Hay excepciones de parches que son pagos, como por ejemplo el Dream Patch, pero bueno, el Dream Patch justamente te lo cobran por una buena razón, porque ese parche yo creo que es el mejor parche que hay hoy en día, que existe en este planeta. O sea, es una locura el Dream Patch, pero bueno, obviamente es pago y es para PES 2021, es para una computadora que ya necesitas más requisitos. ¿Qué es lo que tiene de bueno esto, gente? Este parche, todos los parches de PES 3 y demás, que no requieren de una super PC, requieren algo más que PES 6, pero menos que PES 2021 o los juegos no de ahora. Entonces es como que hay una especie de intermedio ahí. Mientras estoy pasando, les voy mostrando un poco River, que ya está más actualizado a lo que habíamos visto la última vez. Faltaba el huevo a cuña, ya está el huevo a cuña en el millonario y así, no me acuerdo si había algún otro que faltaba en River. Bueno, acá lo tienen a Echeverry, que ya lo había mostrado en su momento, pero lo vuelvo a mostrar, que tiene FACE. Lo tenemos a Subiabre, Solari y Roberto Ibarreiro, que están obviamente todos con su FACE. Si pasamos a... vamos a mirar San Lorenzo. Bueno, la novedad, gente, la novedad es Iker Muñahín, que acá está Muñahín, que lo tenemos en San Lorenzo. Ya los chicos lo llevaron, así que en esta actualización tienen al Español en el conjunto de San Lorenzo de Almagro. Paso medio rapidito para que ustedes puedan echar un vistazo a este... al plantel de San Lorenzo. Y ahora vamos a ir a mirar como miramos River, vamos a mirar Boca. Para abajo me quedó... tenemos Vélez, Tigre, Talleres... Ok, vamos a Boca para mirar en detalle el conjunto Zenense. Lo tenemos a, bueno, Romero, Medel... Bueno, mientras voy pasando les voy comentando, así no voy nombrando y voy haciendo un poquito más entretenido el video. Quizás a algunos les quema mucho que hable mucho y, bueno, les pido mis disculpas si aburro hablando tanto. Pero me gusta, mientras vamos viendo, dejar algunas cosas en claro o ir diciéndoles, por ejemplo, algo que tiene que ver con PES 13, que es el tema del modo carrera o la Liga Máster en este caso, que todavía no sé si la voy a arrancar. Yo en su momento les dije que tengo ganas, sigo teniendo ganas de hacer una Liga Máster con un equipo con Boca. En este caso me gusta más que nada por la actualidad que está pasando Boca. Me dieron ganas de armar como una especie de... ¿Cómo puedo decirlo? Una especie de... De refundar al club, de hacer a Boca un poco más... De reestructurarlo, por así decirlo. Pero no sé si hacerlo en PES 13, porque PES 13 está... El tema de la Liga Máster está un poco bugueadito. Con las Libertadores, que te tocan muchos equipos de... En un grupo te pueden tocar tres equipos argentinos y es un grupo de argentinos. Aparecen equipos que nada que ver, que le quita bastante realismo. Entonces, bueno, estoy ahí como dudando y viendo qué es lo que puedo hacer en ese sentido. Después, bueno, como consejo, gente, lo que tienen que hacer siempre para elegir un estadio, les conviene hacerlos desde este sector. Apretan F1 y tienen la consola para elegir los estadios que yo ahora no los tengo o sí los tengo pegados. Sí, los tengo pegados. Donde ustedes acá tienen un montón de estadios, una banda de estadios, que van cambiando con la I Latina, J, K y L, que serían como las flechitas. Y ustedes ahí pueden ir eligiendo todas las opciones que tienen al apretar F1 y abrir la consola. Cuando van a jugar una Liga Máster, consejo, y juegan un partido, terminan, juegan de local, después tienen que jugar de visitante contra, supongamos, Argentinos Juniors, tienen que salir de la Liga Máster, cambiar desde el menú, poner el estadio de Argentinos desde el menú, volver a entrar a la Liga Máster y ahí les toma el estadio, ¿sí? No es tampoco tan tedioso, gente, es salir, cambiás el estadio y volvés a entrar a la Liga Máster. Así que nada, dicho esto, gente, no tengo mucho más para decirles. Quizás mostrarles un poquito de gameplay, pero creo que todo el mundo ya lo vio, pero bueno, vamos a ver un poquito. Bueno, vamos a simplemente darle para adelante para que vean un poco. Elegí el estadio de Atlético Tucumán. Me preguntarán, ¿por qué, Gonza? ¿Por qué pintó? Estaba buscando, dije, vamos a mostrarles un poco el José Fierro, porque siempre hago modo carrera, modo carrera, los review cuando muestro partidos, los hago en la Bona Negra, en el Bona Mental, y para salir un poco de eso, vamos a mostrarles un poquito el José Fierro, de Atlético Tucumán y Talleres, que lo elegí porque, me parece un gran club. Nada más. Pero bueno, tenemos escena de entrada, tampoco cambia mucho. Los marcadores los pueden cambiar ustedes desde F1 también. Yo acá ahora tengo un marcador, me saqué un auris porque tengo el audio altísimo y no quiero cambiar a la siguiente pantalla porque se me sale el juego. El marcador que tienen acá es el genérico, que es un marcador de fútbol, pero ustedes desde la consola, con el F1, como les decía, cambian desde ahí el marcador al marcador que quieran. Eso para que lo tengan en claro. Dicho esto, gente, espero que les haya gustado el video. Una simple review para mostrarles, para actualizarlos un poco, para que sepan. En la descripción les voy a dejar todas las redes de los chicos de BJD Patch para que ahí ustedes vayan y ahí ya se van a ir guiando, obviamente, entran a su canal y demás y ahí van a poder ver cómo obtener esto. Así que nada, también les voy a dejar el Discord, que ahora los chicos tienen un Discord nuevo para que se puedan unir a la comunidad y nada, eso, gente, les voy a dejar todo para que los puedan contactar. Cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios de este video, también, obviamente, pero yo, que sepan de antemano, los voy a ayudar, poder ayudar menos que los chicos que son los creadores. Así que, gracias por el aguante y en el siguiente video de Emplea nos vemos mucho, pero mucho más. Adiós.